... Finalmente la novela de Asunción de Hugo Moyano llegó a su fin, ahora está al frente del PJ bonaerense. Sí, sí, gracias a Dios, ayer ha asumido compañero Hugo Antonio Moyano, después de tantas ideas y vueltas, pero bueno, creo que nada más se ha cumplido con lo que marca la carta orgánica en el artículo 35, que es el genuino continuador, estando en el tema del compañero Balestrini, en la situación que se encuentra la verdad muy lamentable para todos en su situación de salud. Pero bueno, creo que se ha dado cumplimiento con esto y nada más. ¿Cómo queda la situación con los intendentes díscolos a Hugo Moyano, que en un principio habían pedido otro tipo de política? No, no, yo creo que hay cosas que por ahí se mezclan, yo creo que muchos planteaban por el tema de la recolección residuos, que nosotros lo que tenemos es la representación de los trabajadores de esa actividad, pero esto no se tiene que ver con que nosotros vamos a hacer algo en contrario a los intendentes, nosotros venimos a colaborar, a trabajar en conjunto, digo, nosotros, digo, el compañero Moyano sobre todo, pero yo como siendo un hombre también, no solamente ser diputado nacional, soy también del sindicato, también hago cargo de esa situación, o me hago responsabilidad, nosotros venimos a sumar, nosotros jamás vamos a hacer algo y vamos a utilizar menos especular con la necesidad o con la situación de nuestros trabajadores para hacer cualquier situación política. La nota la dio quizás, desde La Plata, un hombre, un sindicalista, que había opuesto y manifestó con movilización en contra de Moyano, me refiero a Pata Medina. Un descelebrado, un descelebrado, porque cuando él plantea que el compañero Moyano está puesto de los que se está dando cumplimiento, tendría que conocer primero la carta orgánica, pero para conocer la carta orgánica hay que ser peronista, y por ahí capaz que el compañero común no conoce lo que es la carta orgánica, digo, la carta orgánica, su artículo 35 es claramente como la situación, como la asociación del compañero Moyano. El compañero Moyano está interinamente, fue claro en el compañero Moyano que así Dios quiera que el compañero vuelva a recuperar su salud, no duraría un segundo volver a restructurar el cargo del compañero, que es el cargo que tiene que tener el compañero Balestrini. Hugo Moyano de ahora en más, tiene un peso importante, líder de la CGT, a cargo del sindicato camionero, vicepresidente PJ Nacional, y ahora del PJ Bonaerense. ¿Alguno lo toman como para tener en cuenta? Yo creo que es importante, creo que es histórico, esto es lo que vos planteás, es histórico, la primera vez en la historia que un hombre del movimiento obrero llega a este posicionamiento, y no lo veo mal, yo creo que es bueno, es bueno que esto suceda, porque yo siempre digo, lo digo un poco como un sentido, hemos tenido de todo, acá presidente de doctores, abogado, milícola en tiempo de proceso, artista, y por qué no podemos tener un día un trabajador, digo, cuál es el problema, cuál es el drama que ha hecho un trabajador, y ojalá esto pueda suceder, porque quien te habla está convencido que cuando esto suceda, creo que realmente se va a volver a reconstruir, o a conseguir o construir la verdadera justicia social. Finalmente, Arguello, también en este proyecto está la provincia de Buenos Aires y los municipios de la provincia. Sí, sí, compañero, fue claro que vamos a colaborar, queremos que los municipios estén en pie, porque estamos convencidos también que no hay municipios, no hay provincia y no hay gobierno si no hay un proyecto, y creo que para que esto suceda hay que defender y profundizar este proyecto o este modelo nacional y popular.